Yo, le quiero decir de corazón a toda la gente de calle que le preste mucha atención a este mensaje. Es para la nueva generación y dedicada a los sobrevivientes de la vieja guardia. Keep it real. Recuerda que en la calle es una cosa fuerte. Consejo de mi parte, reza mucha suerte. Ambiciones por dinero pueden envolverte. No hay vuelta de repente, te llevo la muerte. Recuerda que en la calle es una cosa fuerte. Consejo de mi parte, reza mucha suerte. Ambiciones por dinero pueden envolverte. No hay vuelta de repente, te llevo la muerte. En memoria de los difuntos, yo me introduzco para que la nueva escuela evite guerra y el abuso. A nadie yo acuso, solo es que sufro. Que se maten los amigos hasta por un negocio sucio. Donde el que manda, tranquilo, no descansa. Jueguen la balanza, corriéndose la chanza. Hay muchas trampas, por eso exhorto. A que escuchen este mensaje que está breve y corto. Yo recuerdo hace años como yo crecía. Como veía la sangre como allí corría. En el pleno mediodía, ni en fuerza de policía. Podrían detener la fuerte criminología que existía. En el barrio, tierra de nadie. El territorio es controlado por el que gane. En la calle, tirando lo que tenga. Sin miedo a quien venga o quien pierda. La guerra, demente, al garete, la gente. Que allí se enfrentaba con almas potentes. Ere 15, mega uzi, 9 mili, intratec. AK-47, calibre, punto, top 23. ¡Mister! Recuerda que en la calle es una cosa fuerte. Consejo de mi parte, reza mucha suerte. Ambiciones por dinero pueden envolverte. No hay vuelta de repente, me llevo la muerte. Recuerda que en la calle es una cosa fuerte. Consejo de mi parte, reza mucha suerte. Ambiciones por dinero pueden envolverte. No hay vuelta de repente, me llevo la muerte. Masacrar una persona solo era juego en niños Asaltar o quitar carro, eso era bien sencillo Como jugar bueno contra malo, pero entre corillos Lo importante de este caso era quedar vivo Esto es como lo digo, nadie lo puede evitar La fama del gatillo destruyó el bienestar Rezar, puede que evite funeral Real, solo Dios es quien puede ayudar A controlar, el matar, jugar la mala En mi defensa no te niego que lo haga Caba, te habla del crimen que no paga Tampoco para, hablando de la clara Mensajes de calle que yo traje En nombre de generales que terminaron en funerales De donde salen consejos liricales So, keep it real son, ya tu sabes Recuerda que en la calle es una cosa fuerte Consejo de mi parte reza mucha suerte Ambiciones por dinero pueden envolverte No hay vuelta de repente, me llevo la muerte Recuerda que en la calle es una cosa fuerte Consejo de mi parte reza mucha suerte Ambiciones por dinero pueden envolverte No hay vuelta de repente, me llevo la muerte It's all good Historia de lo real Peace No hay vuelta de repente, me llevo la muerte Gracias.